No tengo idea porque en mi cuarto tengo tanto frío, pero bueno, me puse una chamarra para no tener frío y ya está, va a ser la primera vez que haga esto en un video. Así que, comencemos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, sin nada más que decir y comencemos. Aquí, qué bueno que si usamos a los personajes originales, ¿saben? Ah, sí, este Peter. Creo que había un bug que si es que se cayera, se caía la verga. Ah, sí, mil. Necesito contar mil 950. ¿Dónde están, cabrones? Aquí tengo un poco de miedo por los Hellhounds o los perros, que en serio son unas auténticas bestias aquí en este juego. Ok, hay que hacer bolita. A ver, vamos a ver. Un poco... Perdón por no hablar tanto. Ok. Con eso creo que he estado bien por ahora. Ah, sí, aquí no puedo ver cuántos fueron. No fueron seis. ¿Qué pasa? Solo el sonido del dinero, pero no me dan nada. Ahora sí. Ok, aquí. Ya no puedo esperar al quinto DLC. Quise hacer una video reacción, pero salió mal. Lo que sí tengo que hacer es que tenía razón. Yo, al igual que mucha gente, de hecho, Abel, una vez se lo dije en el gameplay que subí desde Resident Evil, yo había dicho que iba a haber un quinto DLC y, por supuesto, tengo razón. A ver, vamos a bajar. Ateros aquí la pinche caja. Sí, ok. Lo que aquí quiero es ir a que vean todo el mapa, porque básicamente hay gente que obviamente no conoce estos mapas, que nunca jugó War at War. Y pues lo que quiero es mostrárselo, ¿saben? Aunque... Sí, que nomás... O gente que capaz está por eso, que voy a jugar todos los mapas si quieren ver. Pero es que, en serio, va a ser un camino larguísimo hasta llegar a Revelations. Que es un mapazo, de verdad. A ver. Ok, estamos... Ok, ya estamos bien. Tenemos todo controlado. No sé cuál soy, creo que soy Dempsey. No, coño. Otra vez, nos vemos de nuevo, amiguita. Pero bueno, apunta demasiado rápido para hacer una ligera, eh. No, no va a aprovechar el insta-kill. Necesito puntos. Jejejejeje. Así que bueno. Eh, no recuerdo en qué ronda me quedé. Ok, acabo de checar. Lo lamento, lo lamento. Acabo de checar. Y es en la ronda 9. En la ronda 9 morí en Berrú. Pero qué falso, cabrón. Vamos otra vez. En serio, pero qué falso fue eso, eh. Ok, ya, ya, ya. No hay que quejarnos y vamos otra vez. Ah, no, neto 1.450 ahorita. Porque atraigo 500, así que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ah! Ok, perdón Estuve arreglando algunos problemas técnicos Con el control, no sé qué pasó Nunca me había pasado esto, pero bueno Siempre Ojalá que pase más tiempo Antes de que me tenga que comprar otro control Y más, porque no puedo ir a la tienda y comprarlo Saben, estos los Tengo que pagar paquetería y todo Por el tema de que los traen de otro lado En mi caso lo pedí en BC En BC Controllers En BC Controllers se llama esto Esta Esta, la compañía francesa de controles Es la que usan bastante Grefg creo que la usa, también Soki Pero bueno Ya dejamos de hablar de esas cosas Y vamos, quiero encuentro el ángulo Para poder dispararles a todos, en fin Vamos ahí Ok Voy a ver si puedo hacer que todos vengan por aquí Excelente Ok ¿Cuántos zombies son? ¿Son solo cuatro? ¿Es en serio? A ver Tal vez no sea Ok Ahorita necesito conseguir el dinero para tirar de caja Pero Me puedo comprar un arma de la pared Pero no, no, no Aquí luego lo voy a estar en la caja ¿Saben? A conseguir un poco de puntos La cámara está grabando ¿Verdad? ¿Qué tal que? Sí, sí, sí Todo está grabando Así que bueno Continuemos Perdón por eso de traer chamarra Pero es que en serio No sé por qué me dio frío en mi cuarzo Ok Aquí le tengo miedo a los perros Ya les dije Porque en serio Los perros de estos juegos son unas bestias Porque como ya saben Los perros fueron de mal en peor Los perros de Black Ops 3 Te la pelan En serio Hasta dices Y hasta dices Vienen perros ¿Para qué quiero insta-kill? Ok Lástima que en este mapa No hay paca-punch Ya me había acordado Que en There Is Fue cuando se introdujo El paca-punch El paca-punch Así que En fila, en fila Cabrones No gritan No gritan los GPs No gritan los GPs Tienen el cargador justo Así que no quiero matarlos Ok Voy a dejar a uno Así que bueno Perdón Ya estamos Ya tiramos de caja otra vez Que quiero Quiero No sé si se han fijado Que en Black Ops 3 A cuchillas más rápido Si aún tienes balas Bueno No sé qué hacer por acá Voy a ir a abrir Estas puertas Ok Ahorita El único objetivo Es llegar al pinche A la ronda 10 Pero yo quiero Creo que aquí Es llegar a la ronda 10 Obviamente Eso es obligatorio Pero quiero llegar Un poco más lejos Ok ¿Cuántas balas fueron? Ok Dos balas Y dispararon No me acuerdo Donde se prendía El poder aquí Oh Si se tenía que prender El poder Es que no me hice Acabar Ahorita Haré un pequeño corte Necesito ver algo Y bueno Chicos Básicamente Se me está acabando El tiempo Bueno No se me está acabando El tiempo Pero no quería hacer El video más largo Así que nada Lo dejaremos hasta aquí Ojalá que les haya gustado El video Si fue así Por favor Dejen un like Y suscríbanse al canal Que eso ayuda mucho Para seguir creando contenido Síganme en mis redes sociales Y por favor Compartan el video Aquí Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!